Bueno Humberto D'Artela, enhorabuena en esta segunda exposición, taller, que la cual hoy ha sido muy divertido, con risas, humor, la vida del artista, muy interesante también y ha sido como muy ameno, así que enhorabuena y me gustaría que nos contara un poquito cómo conociste a este artista y qué te ha parecido realmente la puesta en escena. Bueno, me ha parecido, me he ilusionado de nuevo porque he visto que a la gente le gusta la cultura. Ahora, el ser mediterráneo en la arquitectura no es un tema que apasiona a todo el mundo, pero sin embargo se ha notado la disponibilidad de toda la gente de querer venir, reunirse, ser parte, salir de nuevo, perder ese miedo que hay en un ambiente COVID free como es el gaucho porque hemos comprado esa máquina súper cara que elimina todo lo del interior, a pesar de que digan que no, pero si lo usa la NASA ahí adentro de los cohetes que manda al espacio para evitar que haya una sola bacteria, pues ahí están, ¿no? Por eso no se refiere nunca a los astronautas, supongo. Bueno, y contento de que hayas venido. Y nos ha contado su vida, su historia. Sí, ha contado su vida, ha contado su historia. Hasta su novia. Es un chico fantástico que lo conozco desde el principio, Leonardo Tonioni, hace diseño, ha hecho el diseño del interior de dos, ha hecho el diseño para el Vaticano, es un personaje de acá que nosotros lo tenemos quizá, que no nos damos cuenta de la calidad del artista que es, y por eso él está acá, por eso ha estado con nosotros, y por eso le hemos dado la oportunidad de que esté aquí con nosotros dando su taller aquí en el caucho. Habrá más talleres, ¿eh? Habrá más, ¿habéis preparado unos próximos ya? Tenemos uno, por ejemplo, con Adintre, que es una organización de niños con necesidades especiales. Estos niños han hecho un corto o están haciendo un corto y van a presentarlo en la Semana del Cine de Málaga y estarán todos aquí en el caucho presentando, hablando, contando su experiencia. Y justamente, Cristóbal, Cristóbal, vení, vení, justamente pasa Cristóbal y Bea, que son parte de Adintre, y me encantaría, es uno de los proyectos que más me ilusiona, ellos lo saben, y para que cuenten un poco de qué va el taller que vamos a tener acá. Adelántanos, adelántanos algo. Adintre es el comedor social, Adimi es la nuestra. Adimi, perdón. No pasa nada, Adintre son muy amigos míos, también son el comedor social de Fuegirola. Yo lo conozco y hemos colaborado con ellos y con el hermano Carlos. Correcto. Adimi, pues Adimi es una entidad para personas con discapacidad intelectual, también soy el delegado de Málaga de Plena Inclusión, y el taller que vamos a hablar aquí va a tratar sobre empoderamiento de personas con discapacidad intelectual. ¡Ay, qué lío! Y va a ser muy bonito, vamos a hablar sobre un cortometraje que tenemos en marcha, en marcha, Beatriz colabora con nosotros, somos parte, digamos, los productores del corto, y vamos a ir viendo, pues, vamos a tratar sobre esos temas de una manera muy abierta, con mucho cariño, porque las personas con discapacidad intelectual se lo merecen, y vamos a hablarlo, y ese taller va a ser, yo creo que va a ser muy bonito, van a venir muchos amigos y algunas entidades, y ese día lo vamos a pasar muy, muy bien. No, lo vamos a pasar bonito, yo ya me estoy imaginando. Sí, sí, sí. Lo voy a hacer reír a los chicos, porque a mí me encanta hacer reír a la gente, no sé por qué, tengo esa, un sueño grande que yo tengo, de verdad, siempre ha sido vestirme de payaso en un circo, pero es una cosa, cuando vos querés, yo me quiero tirar de paracaídas, porque yo quiero ser payaso en un circo, aunque sea un día. Me encanta que comentes eso, porque parte del corto, tenemos que decir que lo han hecho los niños de Adimi, ellos verdaderamente son los precursores de ese corto, ellos han decidido que íbamos a incluir, y una de las cosas que tenemos que comentar precisamente es esa ilusión por ser payaso, por ser Batman, todo el mundo quiere ser un personaje, ¿no? Y si esa es tu ilusión, pues bienvenida. Te esperamos hecho payaso, ¿eh? Enhorabuena, y de verdad, por esa labor tan bonita que hacéis, la verdad es que Humberto tiene un corazón enorme, y fíjate, ¿no?, la ilusión que le hace. Fíjate que un equipo, un equipo, ellos son parte de nuestro equipo, nos ayudan a organizar, congregan su gente, nos apoyan en todo, somos todo un grupo de personas que busca lo mismo, una responsabilidad social, esa es la verdad, somos responsables, no somos inscritos, somos responsables sociales, somos solidarios, vamos detrás de la necesidad de la gente. Eso es maravilloso, gracias.